¿Qué onda perrys? Nuevo video de Dragon Balls Estadocan Battle. Así como lo ven en el título del video, vamos a hacer el desafío Giant Forms sin ítems contra el evento de Incredible Activation de Cell Max. Ahora, este es el equipo que piloteé para la victoria. Realmente me tomó muchos tries, creo que de todos los intentos, de todas las no-item runs que he hecho contra Cell Max, Giant Forms fue el más difícil por lejos. Particularmente porque muchos de estos personajes se terminan transformando y terminando los turnos junto antes de que empiece la pelea con Cell Max. Termino a veces en el turno 4 o en el turno 5. Lo que más queremos con este equipo es literalmente una cosa y es estar en el turno 6 con Orange Picoro y activar su Giant Forms. El Giant Form de Orange Picoro es casi una win condition en el evento de Cell Max. Es decir, ustedes activan el Giant Form de Orange Picoro y ganan el evento prácticamente asegurado mientras este personaje esté Rainbow dentro de un doble líder skill. Obviamente si llevan dos Orange Picoro es mucho más fácil, pero el desafío era Giant Forms, así que llevamos doble Picoro Jr. que no es mala unidad, de hecho es muy buena, aporta un montón de daño. También tiene su grupo de Giant Forms. Obviamente puede hacer daño hacia el Max porque es una unidad INT. Pero en definitiva el resto de los personajes, Tapión se come 280k por básico en la fase tech. Camber se come un poco menos de daño, pero sí que la verdad que muchas veces igual le pueden hacer un montón de daño y tampoco resiste superataques. Entonces el pequeño Goku lo one-shotean a básicos prácticamente y este Vegeta come bastante daño también. Creo que comía alrededor de 100k, si no me equivoco, quizás un poquito más. Comía bastante daño. Entonces en definitiva lo que tenemos que tratar de hacer es llegar al turno 6. Realmente no hay muchas otras opciones dentro de lo que es Giant Form. O sea, el resto de las unidades realmente no son demasiado buenas. Vamos a decir que Super Heavy 2 sería una buena opción y Metal Gear AGL serían buenas opciones. Si no puede ser porque son AGL y los básicos los van a arruinar. De manera que a Tapión decidí llevar a Tapión porque realmente creo que su condición de Giant Form es bastante práctica. Pero en definitiva si lo llevan a él o llegan a Metal Cooler con alguna tendencia a llevar a Super Baby o mismo al Vegeta GL creo que va a ser prácticamente lo mismo. Dicho esto, no aconsejo a nadie si está intentando ganarse por primera vez el evento de Cell Max jugar con Giant Form porque realmente una de las peores categorías del juego actualmente incluso teniendo dos unidades top sigue siendo una mala categoría. Aconsejo pasarlo con categorías más fáciles como Movie Heroes por ejemplo. Vamos ahora sí con el Night and Run del evento. Ok, la pelea contra Cell Max. Ahora, una de las cosas que hay que tener en cuenta es que las dos rotaciones que vamos a armar lo van a ser una, el Orange Picoro LR junto con un Picoro Junior el otro Picoro Junior lo pueden poner tranquilamente con Camber en este caso o con el Vegeta LR Gran Mono. Realmente no hacen demasiada diferencia, van a comer mucho daño por básicos y pueden prácticamente perder. Pero en definitiva esas son las otras dos unidades que en este equipo pueden de alguna manera sobrevivir el turno vamos a decirlo así. No necesariamente tanquear bien, pero si no se comen superataques pueden llegar a sobrevivir. Ahora, empezamos la pelea con una transformación del Goku chiquito que se decidió convertir en Gran Mono de manera totalmente aleatoria. La verdad con esta etapa es que no tengo mucho que decir más que voy a intentar no matarlo. Por eso no tiro superataques. No queremos ganar la pelea rápido. De hecho queremos que dure la mayor cantidad de turnos posible. Si podemos pasar 5 turnos de la pelea entre la fase CTR y la fase física vamos a estar superchitados. Lo malo de la Jeven Forms es que como todos saben no cuentan los turnos. Para algunas unidades o para algunas peleas en específico contar los turnos es ideal. En otros casos que no avancen los turnos con un Jeven Forms es lo mejor. Creo que en general que no avancen los turnos es mejor porque obviamente cuenta para el daño de Optimal y demás. Pero sepan, sepan de que en esta pelea en particular activar un Jeven Forms con el de Kiryu Goku que dure 2 turnos o a veces incluso 3 no nos sirve realmente porque no queremos hacerle daño a la fase CTR ni a la física. Queremos ralentizar la pelea todo lo que podamos. Acá vamos a tener que lanzar superataques. Mi Kiryu Goku creo que estaba construido full crítico si no recuerdo mal. Por lo tanto, doble superataque crítico de 2 millones si le puede hacer daño a la fase CTR que es bastante débil. Pero lo ideal es obviamente llegar al siguiente turno tratar de recibir algunos golpes con el Orange Picoro que eso también es importante. Recuerden, Orange Picoro en este equipo no tiene guardia, no tiene 100% extra de ataque y defensa porque no tenemos en rotación con él un aliado que sea Lazos Maestro Disípulo. Así que en ese sentido su animación de entrada no se activa y es un poquito más débil de lo que lo solemos ver durante los primeros 3 turnos de la pelea. De todas maneras podemos recibir ataques. Vamos a intentar hacer lo posible para no matar en esta primera fase. Acá obviamente el Picoro Junior va a atacar sí o sí. Vamos a intentar hacer un golpe sin superataque de parte de Orange Picoro y bueno, Vegeta sí quizás lo mate. Veremos qué pasa. Por suerte, llegamos doble Picoro Junior al 55% y digo por suerte porque si está Rainbow probablemente haga mucho más daño aunque la mayoría de la gente que me lo encontré con la unidad Rainbow lo tiene en full crítico. O sea, están todos pensando en los World Tournament o realmente no entiendo si saben leer pasivas pero este personaje hay que ir full adicional. El resto sí lo entiendo en crítico, entiendo las skillovers en crítico pero me encontré con gente que lo tiene con 25 de crítico. No sé por qué, realmente este personaje lo que le renta es armar la pasiva. Si no arman la pasiva muchas veces pueden terminar muriendo y lo digo en serio. Por más de que la gente dice no, que tiene una defensa muy alta y demás 600 cada defensa esas situaciones se dan cuando el personaje lanzó múltiples superataques lo pusieron en slot 1 y el primer golpe que recibió no fue un superataque. Si el primer golpe es un superataque puede morir. Entonces, por eso me parece tan importante esto de tratar de ir full adicional y de aprovechar eso. Por suerte logramos durar la pelea 3 turnos lastimosamente solo un superataque de mi Piccolo Jr. que también está al 55% con una pequeña skillor de plata que le da 3 de crítico y 3 de adicional. Vamos a la siguiente pelea. Ahora, en esta fase realmente no hay mucha diferencia. Si dejamos a Orange Piccolo en slot 1 o slot 2 es lo mismo porque a Orange Piccolo va a juntar el ki igual y va a atacar igual así que realmente no me hace mucha distinción. Lo decidí poner en slot 2 creo que ahí por ahí teníamos un par de chances de recibir un par más de golpes y lo primordial de esto es no poner a Piccolo Jr. en slot 2 porque en slot 2 se suma ataque 100% cuando ataca lo cual es multiplicativo y es mucho más daño y además tiene chance de otro superataque extra si están en slot 2 y realmente no quiero eso no quiero que Piccolo Jr. termine matando o sea, acá ha lanzado doble super me parece perfecto con doble super vamos chetado creo que ya vamos 4 superataques lanzados así que con uno más estamos full pasiva pero en definitiva lo que quería con esto era específicamente que Piccolo Jr. no mate a Cell Max en la fase física y bueno, acá 8 millones las chances de que lo mate son bastante altas este Piccolo ya está con bastante crítico también y si lanza doble super lo puede terminar matando decidió lanzar un superataque solo por suerte no fue crítico así que no lo matamos creo que Tapion acá no lo va a matar así que vamos a ir al turno 5 bastante cómodos y acá ya sinceramente luego de hacer a ver unos no sé 12 tries 8 tries se fue entre 8 y 12 tries más o menos acá fue donde dije creo que esta puede ser la ganadora y lo digo en serio o sea tan early de la pelea tan temprano en la pelea me di cuenta que esta podía ser la ran ganadora y es precisamente por la cantidad de turnos que tardamos en la fase física créanme es todo lo que necesitan con los turnos de la fase física o sea si están en el turno 5 turno 6 o más lo cual es virtualmente imposible pero digamos que van a estar en turno 6 o más ya con esto prácticamente vamos a decir que ganaron siempre y cuando en la siguiente aparición en el siguiente turno esté el picoro LR picoro LR acá gana solo prácticamente solo para la mayoría de los jugadores las runs de llevar doble picoro LR y llevar 2 agamans 3 agamans 4 agamans o unidades horribles funcionan porque al tener doble picoro LR las chances obviamente aumentan no importa si estamos en el turno 5 en el turno 6 o en el turno 7 siempre tenemos un picoro LR para tanquear slot 1 para hacer buen daño o para activar el jam form y ganar en este caso en particular llevando un solo picoro es muy distinto porque pasa esta situación donde por ahí el picoro está en la primera rotación entonces se va a aparecer en el turno 5 o en el turno 7 no en el 6 y se vuelve mucho más complicado claramente o sea si estamos en el turno 5 lo vamos a poder tanquear pero el resto de mis personajes son susceptibles a un superataque si estamos en el turno 7 la pelea se tiene que prolongar demasiado y realmente entrar a la fase T que en turno 7 al menos a día de hoy con estas unidades estando Rainbow es prácticamente imposible entonces se genera esta situación donde realmente quieren que en la segunda rotación del comienzo de la pelea aparezca el orange picoro y esa es la única forma que tienen realmente de entrar en turno 6 que fue lo que hicimos acá se activó la segunda transformación del Goku Kid a Gran Mono que realmente no aporta demasiado daño pero acá si traté de agarrar todas las obras que podía como para hacer un poco de daño y lanzar un par de superataques creo que es útil de hecho si dura 2 o 3 turnos es lo mismo es daño que suma ya de por sí nos aseguramos que en este turno no vamos a recibir superataques de Cell Max ni tampoco bloqueo de rotación pero creo que lo fundamental de esto no es eso sino el hecho de tener a Orange picoro ahora se activan doble llegan forma o sea terminamos la llegan forma ahora de este Kidoku y activamos la de picoro ¿cancela eso? los superataques y demás si lo sigue cancelando no es una cuestión de que se acumula no es de que nos va a dar 2 turnos seguidos donde Cell Max no nos tiene superataques o no nos puede bloquear rotación estaríamos entre muchas comillas quemándolo porque estaríamos activando es como si usaran el Acti Skill de Pyku Han y el Acti Skill de los Androids Tech en el mismo turno sería eso o sea se dan un turno libre dos veces y prácticamente estarían desperdiciando el segundo Acti Skill pero en este caso es necesario porque bueno el Acti Skill de Orange Picoro se transforma en Man's Giant Form si nos da 3 turnos literalmente vamos a limpiar hacia el Max y es realmente todo lo que queremos además el Orange Picoro ya lo tenemos full pasivo o sea que acá su Giant Form va a ser el mayor daño posible por lo menos dentro de este equipo sepan de que obviamente acá ya no tendríamos animación de entrada así que realmente no hay mucha diferencia con que hayamos llevado un equipo full Super Heroes con lazos Maestro Disípulo que tengamos el Bus de Entrada que tengamos la Guardia realmente no nos cambia 800k de defensa probablemente crudos lo cual está absurdamente roto creo que 800 o 600 quizás 600 creo que es 800 no importa la cuestión es que vamos a hacer el Acti Skill de Picoro vamos a transformarlo ya en form después de este tercer turno en el Monogoku que realmente aportó daño casi una barra de vida por parte de Kidoku no está nada mal cualquier otro personaje hubiese servido para el fin es lo mismo si hubiese activado la transformación de Tapión por ejemplo si hubiese activado la de Vegeta estando con poca vida con el Acti Skill o la Kidoku funcionaría igual ahora fíjense que acá sí loqueo rotación yo creo de que esto de loqueo rotación no debería activarse pero parece de que sí probablemente sea solamente el limitar a superataques y ataques a OE lo que el personaje enemigo no puede hacer cuando activamos un Giant Form así que para tenerlo en cuenta para futuros enemigos futuras peleas del evento de los Jaws Dragon por ejemplo en el octavo aniversario que ese evento se viene con todo y es probablemente el más difícil de todo el juego actualmente por lo menos en la versión japonesa lo que sí tenemos de positivo acá empezamos los turnos como ven ya empieza pegando 3 millones con críticos o sea Picoro es una bestia y olvídense del hecho de que también podemos lanzar ataques adicionales yo el mío lo tengo full adicionales con bastante crítico gracias a las Skilors creo que tiene 15 de crítico con las Skilors así que es 30% de chance de crítico con los ataques adicionales a veces lanza triple super en el mismo slot lo cual de vuelta es un montón de daño y como ven le sigue pegando 2 millones sin crítico o sea sigue siendo un número bastante bastante bueno poco a poco a medida que avanza la pelea empezamos a limpiar más y más y más y para cuando termina Giant Form de Picoro vamos a estar súper súper chetados de vuelta este desafío era más que nada para probar si Giant Form siendo una de las peores categorías a mi gusto no la peor definitivamente porque GT Voces creo que ahora mismo es la peor categoría creo que GT Voces luego All Out Travel son dos de las peores categorías que tenemos en el juego GT Voces igual es por lejos la peor pero Giant Form solía estar como una de las peores categorías junto con Namekians y ahora mismo con el nuevo Picoro Jr tanto World Tournament como Namekians se chetaron bastante señalar de que el Goku nuevo también cheta World Tournament entonces en definitiva es como que nos quedan pocas categorías realmente que decimos están tan descuidadas que son malas quizás las que volvieran a envejecer ahora mismo son Pepe Gals y probablemente Erlings creo que son dos categorías Erlings en sí recibió buffos en la Golden Week no sé si necesariamente son suficientes creo que necesitan un nuevo líder necesitan algo mejor que Videl actualmente Videl no tiene mucha defensa pero sí creo de que por ahí entre las categorías que han recibido buffos a lo largo de los últimos dos años vamos a decirlo así creo que seguimos teniendo a GT Voces como la peor categoría en cuanto a buffos recibidos y en segundo lugar diría que Olaustragol no tiene el mejor líder skill y tampoco tiene unidades que se combinen demasiado creo que la mayoría son de Universal Valsaga y poco más hay personajes hay sueltos distintas categorías creo que lo que yo que en el R el séptimo también entraba pero bueno en definitiva eso creo que la categoría llegan form ahora mismo con Orange Picoro y con Picoro Jr tienen un Hard Carry no creo que sea una buena categoría ni por asomo creo que sigue siendo una mala categoría muy pero muy mala hay eventos donde no podemos hacer estas cosas y esconderlos si van a la red donde es el max de hecho van a probablemente perder porque estos personajes no pueden tanquear básicos salvo Picoro salvo los dos Picoro se trata de los personajes muchos no están capacitados para tanquear básicos ni hablar de los superataques comernos triple super de 600k por turno a muchas unidades los puede terminar matando entonces creo que en ese caso ya en form sigue siendo una categoría objetivamente mala pero 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 podemos demostrar el poder absurdo que tiene Orange Picoro en este equipo ni hablar obviamente del Picoro Jr que en esta pelea realmente no lo usábamos vino más por el Leader Skill 200% que de vuelta nos sirvió un montón es Leader Skill de Giant Form 170 o Battle of Fate y Giant Form 200% y nos viene bastante bien para demostrar lo absurdo que es Orange Picoro lo roto que está lo indefectible que es decir que es la mejor LR de la global en este momento la mejor unidad del juego en la global prácticamente asegurado no hay realmente una unidad que le pueda hacer competencia o sea miren esto son dos turnos tres turnos y sigue lanzando superataques en el mismo slot triple super con chances de crítico es muy pero muy absurdo y prácticamente limpiamos casi todas las barras de vida es el max acá se termina nos quedan dos barras de vida y un taquito de la tercera tenemos prácticamente el daño asegurado 600k de defensa por parte de Picoro como lo ponemos en slot 1 vamos a conseguir el ki para el ultra super así que vamos a ir chetados acá realmente el último que puede recibir daños es el ki doku es el único que con básicos le pueden hacer mucho daño 200k de básico que se puede llegar a comer obviamente Picoro pre super se puede comer mucho daño también 8,8 millones muy muy basado si pega crítico creo que lo va a terminar limpiando ok un super doble super porque full adicional for the win 6 millones de adicional y creo que ya estamos creo que ya estamos o sea si no podemos acá un superataque y es crítico limpiado y esto es giant form no puedo creerlo realmente o sea sinceramente estuve casi saltando alegría de alguna manera hipotética no pero saltando de alegría cuando terminé esta run porque realmente no podía creerlo después de todos los intentos que tomó giant form siendo una categoría tan mala como es como una sola unidad es capaz de ganar prácticamente sola a uno de los eventos más difíciles de todo el juego como es el max incluso en la versión japonesa sigue siendo uno de los eventos más difíciles me parece que realmente es un testamento esto de lo fuerte que es orange picoro y picoro jr con su líder skill en esta categoría en particular aporta un montón así que también está super roto me dejan los comentarios que opinan como siempre un like un comentario una suscribida me ayuda un montón y nos vemos la próxima con más dragon beseta dogma del jane jane chau y